Antes de empezar el video quiero invitarlos a una página llamada G2A. En esta página podrán encontrar juegos increíblemente baratos, así que les voy a dejar el link de G2A en la descripción del video y si usan el código de descuento Windy recibirán descuento adicional. Hola amores, ¿cómo están? Soy Windy Ohio, bienvenidos a otro vlog. El día de hoy me encuentro de paseo con mi novio Fran y con mis hijitas Mina y Maple. Un avión está sonando muy alto. Estamos por la administración del canal de mi país y bueno, el punto de hoy era subir ese ronco y yo quería ver si Fran podía subirlo sin parar, trotando. Y lo íbamos a subir con Mina y Maple también. También pienso que es un lugar turístico de Panamá, así que quería traerlo aquí. Y resulta que está cerrado, o sea ya vamos a las 5, como a 5 minutos para las 5. Y dijeron, no, está cerrado. Yo es que, pero señor, yo he venido hasta las 6. Sí, pero esa slave vieja ya lo cambiamos por seguridad, así que tendremos que venir otro día. Igual estamos dando un recorrido por el área y subimos unas escaleras infernales. Ahora se las muestro. Aquí tengo a mi hija. ¿Estás cómoda Mina? ¿Estás cómoda? Maple, ¿cómo estás? Ahí está Maple y está Fran. Y aquí está Mina desde primera persona. Miren qué bonito se ve esto por aquí. Quiero vivir entre mucha naturaleza. ¡Ah! ¡Chuche! Casi me caigo. Oh my God, Mina, estás bien. Lo siento, Chichi. Subimos esto. Y bueno, vamos por acá. Y casi me sacó la madre. Casi me sacó la madre por ustedes, por ir bloqueando con ustedes, amores. Y porque el piso está resbaloso. Así que voy a subir esto a la seguridad y ahora les sigo bloqueando. ¡Ah! Miren a la fiera Mina. Nos hemos encontrado unos perros muy salvajes. Y ella, la bestia, gruña. Y esas son las piernas a las que Mina les gruña. Son las piernas muy salvajes. Eres una guardiana, Mina. Bueno, ya nos metimos al carro. Estábamos, subimos una parte de la montaña y hicimos un buen ejercicio más o menos. Un semicardio ahí. Y entonces, mientras íbamos subiendo, yo estaba bloqueando y Fran estaba ahí conmigo. Y de repente paró una camioneta, un camión, y se puso al lado y tenían los vidrios ahumados. Y yo dije, oye, ese carro paró ahí por nosotros. Y parecía que sí. Y Fran dice, espero que no nos roben. En verdad tuvimos miedo, pensamos que nos iban a robar. Y los dos con el celular en la mano y con las chichis. Y bueno, ahora vamos a comer a un lugar donde hacen arepas porque se le antoja a Fran. Y vamos a ver qué voy a pedir. Y lo bueno es que ese lugar es pet friendly, así que acompáñennos. Mira. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!